No, estamos viendo, bueno, un descenso, pero las muertes, sí, es una cifra, ¿no? Es terrible. Ha convertido a Piura, no solo a Perú, a Piura, en la región de mayor letalidad del continente. O sea... Qué gusto saludarla. Bienvenida a exitosa señora María Lupo. ¿Cómo está? Sí, buenos días, ¿no? Saludándolo, señor Manuel, y agradeciéndole, ¿no? Porque es la oportunidad que se brinda también para llegar con información de la región de Piura, ¿no? En estos momentos de crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué opinión le merece este informe de la Contraloría que advierte que la Dirección Regional de Salud, en Piura, el 2022, el año pasado, destinó cerca de medio millón de soles del presupuesto asignado a la lucha contra el dengue para pago de movilidad local del personal administrativo y funcionarios, pese a que, por supuesto, no tiene nada que ver con las actividades en el marco de la estrategia de control del dengue, lo que ha afectado la ejecución de actividades de prevención y respuesta para erradicar el transmisor de esta enfermedad. Se ha registrado ya, bueno, hasta ahora ochenta y cinco muertos. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, no, muy lamentable, ¿no? Aunque ya realmente acá en la región de Piura es una región que lidera, creo, a nivel de todo el Perú, a nivel de lo que es corrupción, ¿no? Entonces, este, muy lamentable, como Federación Médica, como presidenta de la región Piura, junto con el doctor Danilo Salazarore, presidente a nivel nacional, ¿no? Este, estamos detrás en la lucha de la rectoría del MinSA en regiones, justamente por estas situaciones, ¿no? Que no solo se están, este, no, en la Contraloría que ha sacado a la luz, ¿no? Porque la Contraloría debe sacar a la luz, no todo lo, la corrupción del anterior, este gobierno, ¿no? Del gobierno regional. El dinero se transfiere y, ¿no? Se puede constatar que las transferencias del nivel central no cubren, ¿no? El cien por ciento de los requerimientos de los planes de contingencia, pero el gobierno anterior debió priorizar, debió priorizar, si tiene conocimiento que es un presupuesto insuficiente, lo que pasa, lo que pasaría a ser, ¿no? Este, movilidad, ¿no? Debería de dejarlo, ¿no? Este, un segundo plano, ¿por qué? Porque acá deben de priorizar, ¿no? Lo que es, este, mejorar la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud y en los hospitales, que en estos momentos, ¿no? Estamos viendo, bueno, un descenso, pero, pero las muertes, sí, es una cifra, ¿no? Terrible. Ha convertido a Piura, ha convertido a Piura, no solo a Perú, a Piura, en la región de mayor letalidad del continente, o sea, en la relación casos y muertes, es realmente terrible lo que se está mostrando desde Piura al continente, no solo al Perú. Ahora, hay una relación directa, vista desde el punto de vista médico, la redundancia, hay una relación entre no haber utilizado los recursos para control aédico, para control vectorial, el 2022, quizá, diciembre, con lo que tenemos de dengue ahora, si hubiéramos utilizado los recursos para hacer control vectorial, para fumigar, o probablemente a batizar, o probablemente a hacer recojo de inservibles, o lo que fuere, ¿no tendríamos lo que tenemos ahora, doctora? Así es, ¿no? Prácticamente la responsabilidad de lo que estamos viviendo en la región Piura es del gobierno regional anterior, ¿no? De nuestro ex gobernador con todos sus funcionarios, ¿no? Porque hay que prever, ¿no? Hay que prever. Ya desde el año pasado el colegio médico, ¿no? Ya alertaba, ¿no? A octubre, noviembre, ya este noviembre presentándose ya algunos casos de dengue, ¿no? Se alertó, pero nuestras autoridades prefirieron, ¿no? Este, pagar, ¿no? Pagar, este, inclusive una oportunidad, ¿no? Este, se me hizo conocer que el dinero, ¿no? Que estaba quedando como saldo de balance del año 2022, que habría que auditarlo, ese saldo de balance, ¿no? Porque ese saldo se me informó que se habían cancelado, justamente lo que están informando, ¿no? Lo de las movilidades, ¿no? Lo de las vacaciones truncas a funcionarios, y es lamentable porque hasta las vacaciones truncas, las vacaciones les están debiendo a los trabajadores, les deben luto, les deben cepelio, les deben otros beneficios sociales, horas complementarias que les quedaron debiendo del 2020, ¿no? Y así es, ¿no? Es inaudito lo suscitado, en el sentido de que nuestros, este, federados, ¿no? Médicos, este, bueno, durante la pandemia dieron, dieron, no, todo su tiempo, ¿no? Y les quedaron debiendo del 2020, 2021, el, ¿no? Y eso, pues, no es dable, ¿no? Que ahora Contraloría ya esté, ¿no es cierto?, dando un informe que la corrupción, pues, del gobierno anterior, ¿no? Este, ya se estaría confirmando. Ahora, ¿qué hacemos en las circunstancias actuales? Ya sabemos, en todo caso, una de las principalísimas causas. Que además explica lo que pasa, por ejemplo, en Loreto. Porque a mí me dicen, es que ha llovido mucho por el Yaco, y entonces hay dengue, espérate un ratito. En Loreto ha llovido tres veces más que en Piura y no tienen el caso de dengue. En Ucayali ha llovido por lo menos entre 20 a 25 veces más que en Piura, porque ahí llueve bastante más y no tienes el caso de dengue. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si aquí hay mucha agua, y allá hay mucha agua, y acá hay mucho dengue, y allá hay poco dengue. Se ha hecho control vectorial. Sin ningún dado, ¿qué es lo que corresponde en el marco de una enfermedad endémica con el dengue que tiene un vector que no podemos desaparecer? Solo controlar al vector. Pero ya estamos con la situación, digamos que, sobre la realidad. Y estamos con casos de muerte de 85. ¿Qué más se necesita hacer para que la curva siga bajando y, por supuesto, los muertos se eviten, doctora? ¿Qué más hay que hacer desde la visión de la Federación Médica en Piura? Bueno, el punto crítico que podía identificar es el presupuesto, pero el presupuesto, las transferencias que vienen del nivel central deben ser fiscalizadas. Fiscalizadas. ¿Por qué tenemos en estos momentos personas que están detrás de ser alcaldes, de ser gobernadores? ¿Por qué? Porque no es amor a la región o a las regiones. ¿No? Son por intereses personales. ¿Por qué? Porque lamentablemente termina un gobierno, termina el otro gobierno y borró mi cuenta nueva, ¿No? Acá nosotros tenemos que insistir con el nivel central, ¿No? Por información de la directora de salud donde le están aprobando un presupuesto insuficiente, ¿No? Donde no le cubre todos los gastos, porque hay que ver, uno, la parte preventiva y la parte recuperativa. Exactamente. El presupuesto debe cubrir ambos, ¿No? Porque acá estamos en la parada. Y ahí sería así, ahí sí usted viera una responsabilidad del gobierno central, es decir, estableciendo una causa en lo que no han hecho los gobiernos regionales, ahora mismo en la lucha, el gobierno, digamos, el recurso insuficiente que viene del gobierno central, le atribuiría a usted esa responsabilidad al gobierno central y al ministerio. Claro, porque ahí también, ¿No? O sea, tienen que ver nuestros congresistas, ¿No? Es lamentable, ¿No? Que nosotros somos testigos a veces, ¿No? Cuando prendo la televisión, ¿No? Y los escucho, ¿No? Este, defendiendo de repente bonos, ¿No? Para, o aprobándose bonos, ¿No? Aprobándose, ¿No? Este, otro tipo de beneficios donde nuestras autoridades, este, también del nivel central, este, ¿No? Están dejando mucho que desear, ¿No? Entonces, acá la responsabilidad, en lo que se refiere a lo que es presupuesto, a lo que es presupuesto, es, ¿No? 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 Tienen que atender el requerimiento de la región, y acá de Piura, también, ¿No? Porque la directora me ha demostrado que es insuficiente, ¿No? Solicitan diez millones, les aprueban dos millones, entonces, ¿Dónde? ¿Dónde? En cuanto a Piura, en cuanto a Piura, específicamente, ¿Qué es lo que falta? ¿Recurso humano? ¿Qué falta? ¿Medicinas? ¿Qué es lo que falta? Este, infraestructura, médicos, por ejemplo, enfermeras, personal, ¿Qué es lo que debería urgentemente aprobarse? ¿Vía incremento de presupuesto, pero además, inmediata compra, adquisición, o contratación? Bueno, inmediatamente es lo, el problema de la brecha de recursos humanos, no es posible que a un colega, pues, lo contraten y le digan, usted atienda en seis horas, setenta pacientes, ¿No? Porque no tengo dinero. ¿Cuántos médicos y cuántas enfermeras nos faltaría, digamos, para cubrir esa brecha, doctora? En médicos, sí tengo aproximadamente de mil médicos, ¿No? Que es lo que se ha informado también de la dirección de salud, a nivel de toda la región de Piura, porque recordemos. Mil médicos nos faltan. Así es, entonces acá, pero a nivel de toda la región, a nivel de toda la región. Sí, claro. Claro, y considerando, ¿No? Que, que acá, pues, este, acá, este, los colegas, pues, tampoco no se les puede explotar, ¿No? Porque no hay dinero, sabes que atiende setenta pacientes, el doctor, pues, al paciente con dengue, tome paracetamol suero, tome paracetamol suero, porque no le alcanza el tiempo, entonces el paciente regresa con sus niños, este, o el paciente, ¿No? Regresa con sus niños sangrando por la nariz, por, por boca, ¿No? Por ano, hay niñas sangrando por vagina, ¿No? Y, y eso no es, no, no debe ser. Los tres recursos, sí, recursos humanos, solucionar el problema de los medicamentos, acá nuevamente las farmacias empiezan a lucrar, como yo siempre he dicho, no estoy en contra de la parte privada, estoy en contra del aprovechamiento, que triplican los, los costos, ¿No? Laboratorio, insumos, qué barbaridad, ¿No? Las estadísticas también tendríamos que ver en esa, ¿No? Este, baja de casos. Buena radiografía. No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Buena radiografía de la realidad de salud en, en Piura, gracias a María Lupo, presidenta de la Federación Médica.